El Festival Internacional de Cine de Broadway nació con la finalidad de apoyar a los artistas independientes. En los 7 años ha hecho esto posible con muchos productores y directores independientes proyectando sus películas. En la etapa próxima, el festival está emprendiendo una gira por los países latinoamericanos con la finalidad de realizar alianzas con la industria del cine hollywoodense y el cine latinoamericano, con el afán de crear oportunidades para nuestra gente. Esperamos poder contar con su apoyo como hasta ahora. Además de cumplir el sueño de cientos de productores, el Festival Internacional de Cine de Broadway ha cambiado la imagen del Centro Histórico de la Ciudad de Los Ángeles. En el inicio de nuestro festival, la criminalidad inundaba la calle Broadway, misma que un día fuera la gloria del entretenimiento. Hoy brilla con una nueva vida gracias al trabajo arduo del equipo del Festival de Cine de Broadway. Nuestra meta es llevarlo a Latinoamérica y esperamos poder contar con su apoyo como hasta ahora.